Esto es Islas Cook, una isla ubicada en el Océano Pacífico con apenas 17.000 habitantes. Y futbolista que a mente hablando, no es muy buena ya que ocupa los últimos puestos de ranking FIFA. Pero yo vengo a cambiar la historia, y hoy voy a intentar llevar a la poderosísima Islas Cook al Mundial de Qatar 2022. Las eliminatorias en Oceanía salen en el próximo año, por lo cual yo no tengo los grupos reales, por lo que tuve que hacer mi propio sorteo, y así quedó nuestro grupo, con superpotencias como Fiji, Tonga, Nueva Caledonia. Y bueno, es reír de nuestra confederación, que es Nueva Zelanda. El sistema sencillo, las dos primeras del grupo se enfrentarán a las dos primeras del otro grupo, en un choque de semifinales a ida y vuelta, y una final a partido único. El campeón irá a repechaje, frente al ganador de la repesca de Asia. Nuestro primer rival iba a ser Nueva Caledonia, en un partido que iba a ser vital en nuestras aspiraciones de meterlos en los dos primeros del grupo. Nuestros muchachos salieron con todo, y a los 5 minutos íbamos a tener nuestra primera ocasión, que se iba desviada por poco. La presión era crucial, en un buen kit de Legend para ETA, Jababi ajustaba el remate de buena manera, pero seguía sin abrir el tanteador. La máquina seguía intentándolo, pero no podíamos inaugurar el encuentro. Ya en el segundo tiempo, luego de un gran pase del mago Legend, nuestro capitán Mi iba a colocar un gran centro, que lograba anticipar el número 11 Jababi que habría el marcador para los nuestros. Cuando todo parecía terminar en victoria para nuestros guerreros, Nueva Caledonia iba a tener un mano a mano, que iba a bloquear de gran manera a nuestro arquero, y que nos daba 3 puntos, más que importantes, que nos acercaban a la cita mundialista de Qatar 2022. Llegaba el segundo partido, y nos tocaba enfrentarnos a un equipo galáctico como Tonga, en la previa rival más accesible del grupo, el cual estamos obligados a ganar, y más jugando en nuestra casa con toda nuestra gente. Ya en la primera del partido, el sicario Campbell Vez iba a impactar un buen cabezazo, que despejaba de gran manera al golkeeper rival. Pero cuando mejor estaba Cook, en el encuentro, y todo era calma y tranquilidad, un gran error en salida de nuestra defensa, iba a dejar mano a mano a la Fele Moana, cabía el tanteador, dando el batacazo a la jornada hasta el momento. Nuestros muchachos no se iban a rendir, y en la próxima jugada, después de un córner, un cabezazo se iba por centímetros cerca del arco. Ya en la segunda mitad, y en la primera pelota que tocaba en su debut en la selección mayor de Isla Cook, iba a aparecer el... ¡Maro Bonsumaro! Sí, recuerden ese nombre, nuestro Cristiano Ronaldo creado a base de Cocos y Pescado, Maru Bonsumaro iba a tener su estreno como goleador, que iba a poner en tablas al tanteador. Esto motivó a la moral de nuestros muchachos, y a los pocos minutos iba a volver a aparecer Maru Bonsumaro, que desperdiciaba una gran buena oportunidad por centímetros. Íbamos a tener un disparo de Fiume, o Fiumba, para los amigos que se iba afuera. El equipo no se rendía, y esta vez Legend por ETA, me lograba otra gran chance. Pero el equipo no podía ir a más, y el partido de comunicar con tablas en el tanteador, con un puntito que sabía poco, pero que nos dejaba un poquito más cerca de nuestro objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022. Nuevas jornadas y animatorias de rumba a Qatar 2022. Y en esta ocasión nos enfrentamos a la legendaria Fiji en un duelo vital, ya que si se dan algunos resultados, podríamos asegurar la clasificación a la siguiente ronda, falta de una fecha por disputarse. El duelo iba a empezar bien, ya que en la primera aproximación de peligro iba a aparecer el príncipe, Maru Bonsumaro, que con un remate furibundo con su pierna derecha, iba a abrir el encuentro para Islas Cook. Sin embargo, el conjunto local nos iba a rendir, y en una buena jugada asociativa al número 9 Fiji en Oskija, iba a empatar el partido, tras una gran definición. A la media del partido, los nuestros iban a tener una gran ocasión, que el príncipe Maru no podía resolver de la mejor manera. Maru siguió en lo suyo, y enviaba un nuevo tiro a las nubes. Cook lo iba a seguir intentando, pero esta vez el guardamete rival iba a realizar una grandísima intervención. Pero cuando todo parecía que iba a culminar en tablas, iba a aparecer el recién ingresado Carica, que generó la locura total a falta de minutos para el final del partido, y nos daba una victoria más que fundamental, que nos dejaba ya clasificados en la siguiente ronda de forma anticipada, y muchísimo más cerca de nuestro sueño de Qatar 2022. Llegaba la última jornada de la primera ronda, y con nuestros boletos ya asegurados rumbo a semifinales, nos tocaba enfrentarnos a la estaba poderosa Nueva Zelanda, que venía con un paso más que perfecto en el torneo. El cosmo en Dogmiwi iba a iniciar de sus intenciones, y en los pocos minutos ya generaba peligro. Sin embargo, nosotros no jugábamos mucho, y el príncipe Maru Ponzu Maru iba a tener un mano a mano, que desperdiciaba de manera insólita. Ya en la segunda mitad, luego de un gran pase sensacional de Legend Parieta, Fijum iba a inaugurar el marcador. Los invito a ver el pase del Mado Legend nuevamente, para que se deleiten. Y hablando de magos, el príncipe Maru iba a gritar a Legend Parieta, que iba a poner el segundo en el tanteador, ampliando la ventaja para los nuestros. Isla Cup no decidió bajar el pie del acelerador, y Karika desperdiciaba de una buena ocasión. El partido no iba a ir a más, y Isla Cup con grandísima autoridad derrotaba de buena manera a la gran favorita de la competición, y se clasificaba como primer grupo hacia las semifinales de la cual esperaban Isla Salomón, en un duelo que iba a marcar un antes y un después en esas aspiraciones de lograr llegar a Qatar 2022. Llegaban las semifinales, y la cosa se empezaba a poner mucho más seria, y nuestro rival iba a ser Isla Salomón, a una serie de ida y vuelta, que el ganador se metía en la final propuesta en la arrepesca internacional rumbo a Qatar 2022. La cosa iba a comenzar con el conjunto local, demostrando que quería ponerse por delante en la serie, y de manera insólita, el árbitro iba a cobrar un penal para Isla Salomón, cuando apenas transcurrían 12 minutos del partido, en un penal inexistente, pero en mi opinión, Olean iba a desaprovechar tal regalo, y Isla Salomón se iba a poner por delante en la serie, el conjunto Salomón es iba a seguir intentándolo, pero por suerte no pudieron ampliar la ventaja, nuestros muchachos querían el gol de visitante, y Karika iba a sacar un tilo colocado fenomenal, que batía al meta Salomón es y empataba la serie, pero Salomón era local, y eso iría a demostrar, ya que a falta de minutos para el final del primer tiempo, después de un córner en corto, Lea iba a marcar el segundo para los suyos, Cook iba a seguir intentándolo, y Karika iba a amarrar un gran mano a mano, pero el golero iba a dejar el rebote, y el balón iba a caer de nuevo a los pies de Karika, y esta vez se iba a marcar de buena manera, haciendo un gol importantísimo para la eliminatoria, y el segundo en su cuenta personal en el partido, la cosa no hubiera más, y Isla Salomón sacaba un valioso empate de visitante, que dejaba la serie abierta para definir en casa, y que nos permitía soñar con Qatar 2022. Llegaba la vuelta a las semifinales, por un lugar en la repesca internacional, rumbo a Qatar 2022, y luego de empatar 2 a 2 de visita, nos tocaba recibir a Isla Salomón en nuestra casa, nuestros muchachos sabían lo que se jugaban, y desde el minuto 1 salieron a acechar el arco rival, con un Legend para Ita, que iba a tener dos ocasiones claras apenas iniciado el encuentro, el Príncipe Maro iba a amarrar una muy buena ocasión, y luego de intentarlo, el hombre gol de esta eliminatoria, Karika, iba a poner por delante en la serie a los nuestros, pero Salomón era un grandísimo rival, no se iba a chicar, y a lo poco de comenzar la segunda parte, Atiqua iba a poner el empate parcial en la serie, los nuestros iban a seguir intentándolo, pero el palo que esta vez fue maldito, iba a hacer que el tiro de Paretta no fuera adentro, Campbell iba a tener una ocasión clarísima, que se fue por muy poco, pero la cosa se iba a complicar, cuando Harmon se iba a retirar expulsado, lo de una grandísima infracción, debido a esta expulsión, y gracias a Lea, Isla Salomón iba a ponerse por delante en la serie, obligando a los nuestros a reaccionar rápidamente, Salomón pudo dar el golpe definitivo, pero luego de un rebote, el palo iba a salvar a Cook, a falta de 10 minutos para finalizar el match, los nuestros se fueron al ataque, y a falta de segundos para el final del partido, Cook iba a tener un córner, en el cual de recién ingresado Zen, se suspendía en el cielo, para impactar el balón de gran manera al fondo de la red, y llevar el partido a tiempo extra, ya en el mismo, nuestro número 10, Simenoa, iba a tener una ocasión, que hasta el día de la fucha, no sabés cómo es cómo el mal logró, el partido no daba para más, si jugó 120 minutos, ni íbamos a la lotería de los penales, desde los 11 metros, Simenoa, con suspenso, iba a poner el primero para Cook, nuestro arquero, se iba a hacer gigante, y repelía de gran manera el tiro de Lea, el príncipe Maro, iba a mandar a guardar el suyo, y nuestro arquero, volvía a hacerse gigante, y volvía a parar una nueva pena máxima, el mago Legend, iba a hacer los deberes, y metía su penal, el número 20, Salomonés, hacía lo mismo por su parte, pero Fifu, iba a tener en sus pies una oportunidad hermosa, y no la iba a desaprovechar, llevando a Isla Cook, a la final histórica, dando la gran sopensa, en el cual nos enfrentaríamos a Nueva Zelanda, y nos dejaba a un paso, del Mundial de Qatar 2022. Llegó el día, el partido más importante en la historia de Isla Cook, la final contra la todapoderosa Nueva Zelanda, en el Monumental de Núñez, por un lugar en la repesca internacional, para el Mundial de Qatar 2022, duro histórico, del cual nadie nos veía como favoritos, para llegar a esta instancia, pero nuestros muchachos jugando un gran fútbol, merecidamente llegaron a la final, y estamos cada vez más cerca, de nuestro sueño de llevar a Isla Cook, al Mundial de Qatar. Nuestros muchachos, querían escribir su propia historia, y en el primer ataque del partido, iba a parecer quien sino, el príncipe, Maru Bonsumaru, que de pierna izquierda, ponía el primero en el partido, que nos hacía soñar, cada vez mucho más, aunque faltaba mucho, por delante todavía, pero el príncipe, estaba inspirado, y en una buena jugada asociativa, marcaba el segundo en el partido, con apenas 23 minutos jugados. Nueva Zelanda no se iba a achicar, y a los 40 minutos del primer tiempo, iba a descontar de la mano de Marco Rojas. La selección kiwi, no se entregaba, y un minuto después del descuento, iba a parecer Wood, que ha empatado el partido, en el cual parecía, un primer tiempo perfecto para Isla Cook. Ya en el segundo tiempo, Nueva Zelanda iba a tener una buena coacción, Cook luchaba, y Fijun, iba a malograr una gran chance. Los goles cerrados son goles en contra, y Wood lo iba a demostrar, poniendo el tercero para el conjunto negro, con un gran remate. La superioridad era brutal, y Nueva Zelanda no perdona, y McLeanchin iba a poner el cuarto, y la sentencia en el partido, arrebantándonos el sueño de llegar a Qatar 2022. Nuestros muchachos lo dejaron todo en la cancha, pero a veces el fútbol es injusto, pero no era los nuestros, por lo logrado, y ya tendremos una nueva oportunidad de llegar al Mundial. ¿Con qué selección pequeña, te gustaría que intentemos llegar al Mundial de Qatar 2022? Déjamelo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!